Hola chicos y chicas de Quinto, vamos a por la segunda canción del trimestre, canción número 56. Espero que la tengas ya copiada, ahí preparadita para trabajar con ella en tu libreta. Y si no la has copiado todavía, pues ya sabes, para el vídeo, cópiala y luego sigues, ¿de acuerdo? Bueno, pero como supongo que la tendrás copiada, anótate ese primer punto ya, ¿vale? Pues venga, empezamos el trabajo. Vistazo general a todo, título, abran las puertas, notas desde do hasta sol, do, re, mi, fa, sol y luego el do agudo. Ya tenemos por primera vez el do grave, ¿vale? Ya sabemos la escala completa de do a do y el re agudo. Son ya nueve notas las que sabemos. Muy bien, pues vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? El tempo, alegro, negra igual a 110. Va rapidito porque no hay corcheas, tampoco va muy rápido, pero un ritmito alegrito. El texto es de Susana Alemani y la melodía de Violeta Heims y de Gainza, que son dos pedagogas sudamericanas que hacen muchas canciones infantiles. Y canon. Acuérdate lo que era el canon, ¿verdad? Aquí empezaría la flauta uno o la voz uno, y aquí la flauta dos, la tres y la cuatro. Por lo tanto, es un canon para cuatro voces o cuatro flautas. Cuando se van mezclando, pues suena bonito. Muy bien, vamos a empezar entonces. Bueno, tenemos clave de sol, tres por cuatro. Y vamos a las notas. Nota do. Debajo de la primera línea con una rayita en medio. Aquí la tenemos. Una, dos. Sigue contando tú y luego comprobamos si acertaste. Pausa. Muy bien, has contado dos. Esta canción es cortita y tiene pocas notas, pero... Valen los puntos. Si contaste dos, anótate uno. Seguimos con nota re, justo debajo de la primera línea. Aquí hay una. Pues sigue contando tú. Pausa. Una. Pues muy bien. Acertaste. Otro punto. Nota mi. Primera línea. Aquí hay una. Sigue contando tú. Pausa. ¿Has contado dos? Pues muy bien. Dos mi. Otro punto. Seguimos a nota fa. Primer espacio. Aquí tenemos una. Sigue tú contando. Pausa. Una también, ¿verdad? Pues otro punto si acertaste. Nota sol. En segunda línea. Ahí hay otra. Además es blanca. Pues cuenta cuántas. Pausa. Dos también. ¿Correcto? Pues otro punto te anotas. Y nos queda el do agudo. Está en el tercer espacio. A ver cuántas encuentras. Otras. Pausa. Una. Pues una. Pues otro punto si acertaste. Muy bien. Ya tenemos las notas más o menos. Vamos ahora a decirlas seguidas, seguidas, tranquilamente, a reconocerlas bien. Vamos. Dos. Do. Do. Re. Mi. Mi. Fa. Venga. Hazlo un par de veces que es cortita y te viene muy bien. Pausa. Ya están vistas todas de principio a fin. Seguimos. Vamos a salpicadas. ¿Preparado? Preparada. Re. Fa. Do. Sol. Do. Fa. Sol. Re. Sol. Do. Venga. Trabájalo un poquito, así cada vez más rapidito, que es muy bueno para la agilidad mental. Pausa. ¿Hecho? Muy bien. Vamos entonces al ritmo. Tenemos cuatro compases. Hay que sumar que cada compás tiene tres tiempos. Uno más uno más uno. Tres. Pues venga. Cuéntalo tú. Cuidado que la blanca vale dos, acuérdate. Pues venga. A sumar los compases y a ver si todos tienen tres tiempos. Pausa. ¿Ya los ha sumado? Pues vamos a sílaba pom. Ese ritmo que te puedes poner el enlace al metrónomo y hacerlo a 80, a 90, más o menos. Puedes aligerar ya, depende de ti si lo quieres aligerar o más despacito. Yo te lo voy a marcar. Vamos a hacerla una vez entera. ¿Cómo sería? Una y dos. Pom, 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 pom. Y repite, recuerda, tiene los dos puntitos de repetición, cuidado con el silencio y no tiene más. Te dejo que lo hagas un par de veces con la sílaba pom. A ver si se te queda bien ese ritmito. Pausa. Trabajado con pom, palmas. Vamos allá. Una y dos. Pom, 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 pom. Una y dos. Pom, 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 pom. Silencio. Pom, 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 pom. Y lo repites. Venga, un par de veces que es muy facilita esta. Pausa. Bien. Trabajado con percusión. Bueno, pues vamos ahora a unir ritmo y notas. No es complicado esto. Vamos allá. Una y dos. Do, do, re, mi, mi, fa, sol, sol, do. Do, do. Venga, trabájalo un par de veces que te viene muy bien. Pausa. ¿Ya lo has trabajado? Bueno, pues vamos al siguiente paso antes de meter flauta. Texto. Cuidado con las sinalezas. ¿Hay alguna? Mira, aquí hay una. Que, que el año, que, en esta nota se dice que, se une. Y aquí, quiere entrar. Aquí hay otra. Ahora, ¿cómo sería entonces el ritmo? ¿Con el texto? Pues así. Dilo conmigo. Abran las puertas de par en par. Que el año nuevo ya quiere entrar. Esta es como para antes de, antes del final de año, ¿verdad? Antes de la noche vieja, el año nuevo que llega. Bueno, la estamos trabajando ahora, pues ya la tienes para cuando sea la ocasión perfecta. ¿Vale? Muy bien. Vemos ya cómo va ese ritmo, con ese texto. ¿Qué nos queda? Vamos a ver cómo suena. Esta es facilita, esta canción, ¿eh? Vamos a por la flauta. Aquí está. Preparado, preparada. Notas. Desde DO hasta SOL. Y luego el DO agudo. Pues, chico, chica, practica primero. DO, RE, MI, FA, SOL y DO agudo. Y ahora hacia abajo. DO, SOL, FA, MI, RE, DO. Dilo dos o tres veces con los dedos moviéndolos y así se te queda bien. ¿Vale? Pausa. ¿Has trabajado ya los dedos? ¿Un poquito? Pues, anótate otro punto. Anda. Venga. Por el trabajito que has hecho. Vamos a entonces. Primer compás con caída del 2. ¿Cómo sería? DO, DO, RE, MI. A ver. DO, DO, RE, MI. Otra vez. DO, DO, RE, MI. Otra vez. ¿Te sale? Sí, ¿eh? Ahora MI, MI, FA, SOL. Pues MI, MI, FA, SOL. Otra vez. MI, MI, FA, SOL. ¿De acuerdo? Vas uniendo. Y lo único que tienes es el salto. Es que aquí del SOL al DO. SOL, DO. Esta canción está más bien chupadita, ¿verdad? Para quinto. Pero bueno, estamos trabajando bien el DO grave con el meñique, que es difícil. Tienes que sentir muy bien, soplar muy suave para que el sonido no te salga el pitido ese, sino el sonido bueno. Bueno, hay que soplar flojito. Así que te dejo que la practiques con la flauta y yo creo que esta en un ratito te sale. ¿Vale? Pues venga, a practicarla con la flauta. Pausa. Muy bien. ¿Está trabajada con flauta? Pues vamos a ver cómo suena ya la canción. Recuerda que en el audio te puedes poner el sonido para tocarla con ella o, si no, también para cantarla. O también para comprobar y para tú quedarte bien con la melodía. Bueno, ¿cómo sería? ¿Preparado o preparada? Abran las puertas de patenpar, que el año nuevo ya quiere entrar. Bien, y si tienes a alguien por ahí para hacerlo mezcladito, como dice que es canon, pues te puede sonar muy bonito. Empieza el primero y cuando el primero va por aquí empieza el segundo. Y cuando el primero va por aquí, que el segundo va por aquí, que el tercero empieza. Y cuando el primero va por aquí, que el segundo irá por aquí, que el tercero irá por aquí, empezará el cuarto. Y luego el primero vuelve a empezar y se va mezclando todos los compases, unos con otros. Y verás tú cómo suena muy chuli. ¿Vale? Bueno, pues ahí te dejo trabajando para que te salga súper bonita. ¡Hasta la próxima!